Y venga, vamos a por ti ahora, vamos a jugar un juego, se llama Chegaz Come Pollas, ahí está. Es un juego didáctico y entretenido, cuidado te vas chingzado. De hecho si escapas para mi lado... Pega, 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 pega ahora. No te la juegues, ¿sabes? Eh, me mata este. ¿Te va a matar, en serio? Sí, con un básico tío al final. Bueno, tienes ahí a esta. Vamos, 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 Elise. Mete hija puta, ¿qué haces? Vale, 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 vale. Qué bien lo ha hecho. Madre mía. Porque está el mundo ahí, si no eso... Hombre, el mundo va a ir donde quiera, ya lo se sabe. Ha baiteado y el otro quería matarte ahí. Voy a pillarme eso, sí. Gracias Juan, Juan WhatsApp. Madre mía. El Juan por WhatsApp. Puto amo. Pues más rayado, eh, con lo del Zen. No, no había caído a mí, no había cuenta. Ya que cuando te hablé por privado, era por eso, era por... Ya, ya. No estuvo, en el último directo tampoco estuvo, ¿no? En el... Especín, ¿no? No. Estoy yendo, estoy yendo cara a ti. Baitea, baitea. Baitea, mete una... Baitea, baitea, primo. Chau chaval. Giii, ¿qué tal? Baitea, baitea. Madre mía, esto está over, loco. Ay. Madre mía. Madre mía. Vaya base, eh. Tengo dos mil pavazos, eh. Vale. Uf. Creo que la lié un poco. Pues esto... Cañón principal listo. Cañón principal listo. ¿Te ha llegado el... Cuidao, cuidao, cuidao. Bueno. Madre mía. Tienes ahí ahí... A Medusa... Cubriéndote, eh. Ya, a ver. La tienes a Maestra. Vamos, Elise. O justo vienen los Minions. Qué casualidad. Bueno. Está la pava esa ahí abajo. Creo que voy a ir a hacerle una visita. Sí, yo también. Llevo ulti. ¿Tienes ulti? Vale. Pues cuando... Hombre. Yo desde lejos te cubro. Tienes el francotirador... A punta de mirilla ahora mismo, ya. Minion on duty. Bueno. Estás. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Ta, 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 ta. Eh, eh, eh. ¡Hija de puta! Que no me hagas eso. ¡Yuna mierda! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, se pensaba que iba a escapar. Quería matarla andando. Bueno, si... Si te viene alguien, avisa. Voy a hacerme el rojo. Ah, no, no hay ningún rojo aquí. ¡Hostias! Hostia, bardo. Madre mía. ¿Pero qué está haciendo el pavo ahí? Hostias, bardo. ¿Qué huevos tiene? Pasito a pasito. Suave, suavecito. Ahí, ahí, ahí. Bueno, se come una polla ese tío. ¿Qué me has dado, primo? ¿Qué me has dado? ¡Hostia, tío, tío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Párate de mí! No me pidas que haga eso. Madre mía, como le hemos hecho la del torino. Pasito a pasito, come de mi... Madre mía, como le baiteamos las Qs, eh. Ya, eh. Y a ver. Y a ver. Y a ver. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. ¡Que se va a tirar! ¡La mierda! No podéis contra mí, ¿me oís? No podéis contra mí. Voy a meter un tío el cerado este. Seguro que la llevo a mí. Sí, pues mira, voy pa' él. Voy pa' él. Voy pa' él, primo. No, no, no. Le están cubriendo, le están cubriendo. No, no, no. ¡Lo ha matado el paquete! ¡Cinturilla! Madre mía, centurión. Suavecito. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo mata todo ya, yo, eh. En cuanto vuelva lo reviento, eh. Aviso. Yo ya voy avisando. Madre mía, ahora cuando vaya, vaya loco. ¡Loco! 2, 3, 6, perfecto, tío. Hostia, el chinzao este. Toma, te ilumino la cara. Te ilumino la cara. Vente, vente, vente. Te ilumino la cara. ¡Ah! Y no va por mí. Madre mía. Me tiene respeto, eh. Sabe que al patrón se le respeta. Hombre, voy a ir a botar ahí a farmear un poquitón. Aunque ya voy bastante cargado, ¿sabes? O sea, ya llevo huracán, así que... Bueno, bueno. Yo me voy a... ¡Bueno! Pasito, pasito. Suave, suavecito. Se la lío, se la lío, se la lío. ¡Ahora! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, me lo roba! ¡Es mi cara! No interrumpas un camello. No, ¿y la araña? ¡Hostias! ¡Bueno! En busca de la araña, eh. Tú sigue, que nadie te está yendo. Están persiguiendo tres a una araña. Bueno, ahora sí te ha venido. ¡Qué daño! Bueno. Suavecito. Suave, suavecito. Tengo al pan. ¿Cómo he ido con esto? He ganado mil, eh. Con el objeto de support. De tantos palazos que he dado. ¡Vamooos! Se están vacilando. ¡Voy para allá! Mira, que chocas más pequeño a nivel 12. ¡Qué pequeño! ¡Qué roncino! Ya estás roto, tío. Estás muy petado, tío. Andando, andando, andando. No voy a ir donde quiera. ¡Y una mierda! ¡Hola! ¡Y una mierda! ¡Pacho, que voy ardiendo! ¡No! Suave, suavecito. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Diveo a ese. ¡Vente, vente, vente, vente! Pasito a pasito. ¡No, matalo! ¡No, flash, flash! ¡Corre! ¡No, que vergüenza que te pega! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué está pasando? ¡No me traves! ¡Ven, curate, curate, curate! ¡Ven, ven, ven! ¡Hostia! ¡Ven, me creo que lo faltaba! ¡Ven, cuero! ¡Una mierda! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me escapo, me escapo! ¡Me estoy de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, primo! ¡Una mierda! ¡Corre, primo, corre! ¡Una mierda! ¡Viene un TP! ¡Me voy más para atrás, tío! ¡Una mierda! ¡Le he quitado ya media vida a ese pavo, eh! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Pasito a pasito! ¡Paves, babes, babes, babes! ¡Me vamos dando a este tontito! ¡Sí, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Hay torre? ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, sigue, 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 sigue! ¡Venga, venga! ¡Pasito a pasito! ¡Aves, aves! a ver esto pa divear me voy a comprar algo de armadura porque me he notado débil a la hora de divear sabes? me he notado que me he quitado 1,4 de vida eso mundo no lo puede ver mi tio tienes un farmseco ahí en el bot Pasito a pasito Le tienes ulti Franco tirador Estas a punto Pasito a pasito Una mierda que te escapas Hostias Que te mata Le he tenido que dar al final El pavo ese empieza a curarse No, no, farmeo No, farmeo, farmeo Tantos aquí, madre mía Le han pegado un boca ahí Y todo Hostia, nos ha dado Toma Toma Pasito a pasito Vamos a pasito Vamonos Vamonos Como les meta un critiquito Les va a hacer suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Hasta la tiramos ya, ¿no? Buah, que si la tiramos Hostias Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que soy Kylen de Leigh Madre mía No soy la Kylen de Leigh Arly, soy la de Leigh Bien Suave, suavecito Esta se cree que se puede escapar Ven Kylen, ven ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven Kylen Suave, suavecito Madre mía Salad, crítico Kylen Pregunto, ¿eh? A este creo que también le puedo divear Ven para acá Ataca, ataca No pasa nada Le ha tirado yo la torre Antes de que Antes de nada Mira, mira, mira Mira Bardo Mira Bardo Mira Bardo Qué gracia Así Ya sí que muero Ya, pero bueno Muy bien Ahora Lo tira ahora Dice que suave, suavecito Suave, suavecito Casi opella Así A un C5 No hay que estresarla No Deja la subuna Buah Cañón de fuego rápido Así De golpe ¿Sabes? Vamos Un poquito más de rango Bueno Para hacer los casos Qué rico Qué rico, rico Y con fundamento Hostia puta Estoy OP, tío Hoy subo Ahora Te has enterado, Kari De que El tío Manco Stompeo A Zen Ya cerró el canal No sé Qué le ha pasado Pero También Eso del bosque Desde el primer momento No ha habido Nada de seriedad Ni yo qué sé Era cuando quería Él y yo Pero vamos Que si dice hacerlo Yo juego De por mí Pasita, pasita Espera Qué rango tengo Desde aquí ya te pego Mundo Desde aquí te pego Desde aquí Al suelo No creo que vayan a venir No creo No creo Mira los criticos Mira lo que le hago Vale Arriba Sí Yo iría por ese Chogar Como si no hubiera Mañana Hay un futuro Muerto Pasito Pasito Vamos Vamos Chogar Vámonos Para adelante ¿Se ha pirado o qué? Joquito Joquito Chogar ¿Qué? Le voy a hacer aquí Una barrera ¿Qué? ¿Qué? Sigue, sigue Seguimos Seguimos Hostia Pues no Nos seguimos No Vámonos Callamos Sus primos Hostias Espérate que Como te tira Ulti Espérate que Los baiteo yo Primo Vámonos Hostias Baiteo Hostia Hostia ¿Este? ¿Este que se cree? un tío, un tío, hasta que lo tome y todo a pasito, sabes? ostia aquí si que me... no me comas, no me comas nooo que lo va a comer lo va a comer no hay mía claro, estaba claro, tenia hambre le quitamos esto no hay mía si hombre, a mi no me da yo soy como varón y todo, yo voy full ya voy casi full bueno, vamos a... podemos... bueno el jungla nuestro esta muerto me la voy a meter aquí presionen puseo el bot me voy y puseo el bot tío, si, mira esta queen si me voy para allá en un pie voy a ser el esperador incansable ah pues me ha visto pasito pasito suave suavecito nananana nananana bueno y este? muy suavecito eh no pasito pasito no te pensaba que me iba a matar porque me habia cegado y yo eso si ya te he cegado osea soy inmune a eso no nooo bueno me lo caeré suave suavecito no te has cargado a la queen osea ostia le he pegado un hit y he visto que le he quitado media vida y digo ostia me flasheo y le he pegado otro jajaja esa es worse hombre pasito a pasito pasito a pasito me follo pajarito ay oi mira el pajarito mira mira pajarito pajarito por aqui pajarito por alla ¡Métele, métele, primo, métele! ¡Trabájale la entrepierna a esa torre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia, te la van a liar ahí! ¡Sí, mira, 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 bardo! ¡Oh, madre mía! ¡El filo de imposible! ¡Madre mía! ¡Ihh! ¡No tengo clan ni nada! ¡Te hicieron la mordidita! ¡Daddy Yanke! ¡Me escuerde! ¡Bueno! ¡Ah, esto está bien! ¡Bueno! ¡Ey, el puto! ¡Bueno! ¿Ande vas, amigo? ¿Ande vas, amigo? ¿Qué dices, chaval? ¡Papapapaparapa! ¡Papapapapapapá! ¡Uey! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Sueve, suavecito! ¡Está ahí! A mí no me va a pasar nadie Hostia, 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 se muere Se ha comido polla De primero una ración de polla No te alejas, sí, pues yo también No, no, le quería tirar Dale, primo, dale Está por allá Están en low, están en low, están en low Madre mía, el viaje de mi vida Un mundo ideal Hostia, chaval Pasito a pasito Suave, suavecito El embudecer De 7000 años Que mi primo va por él Yo también Pasito a pasito, dale al choguito Mira, te tanqueo a ti Y a la torre Vamos a pegarle esto Eso, eso, cura la torre Pasito a pasito Suave, suavecito Vaya bukake Perufectus Perufectua Buena Buena